Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Paliza de Red Bull en Arabia Saudita, corren otra Fórmula 1, son imparables, su hegemonía es total sobre las demás escuderías. La que más se acerca es Ferrari, pero terminan muy lejos, a más de 10 segundos, por detrás de Checo. Ni la sanción de 5 segundos pudo con Checo para que sumara su segundo podio en este año. 37 en su carrera dentro de la Fórmula 1. Checo Pérez suma puntos importantes en una carrera que brindó pocas emociones en Jeddah. Max Verstappen y Checo Pérez hicieron nuevamente el 1-2 en la F1 al conquistar el Gran Premio de Arabia Saudita. Charles Leclerc completó el podio. El joven inglés Berman de 18 años sería el piloto del día. El campeonato de pilotos lo lidera Max Verstappen con 51 puntos, segundo Checo Pérez con 36 puntos y tercero Charles Leclerc con 28 unidades. El campeonato de constructores, primero Red Bull con 87 puntos, segundo Ferrari con 49, tercero McLaren Mercedes con 28 unidades. Así reacciona la prensa europea al podio de Checo Pérez. El diario Marca de España escribió Verstappen gana en medio de la guerra de Red Bull y Alonso se lleva un quinto de oro. Doblete de Max y Checo, hegemonía total de Red Bull. Leclerc tercero y un gran Alonso que solo fue superado por Piastri en toda la prueba, pese al ritmo limitado del Aston Martin. El diario L'Equipe de Francia escribió Max Verstappen gana fácilmente en Yedda por delante de Sergio Pérez. Dominante durante la clasificación del viernes, el triple campeón del mundo Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez ofrecieron un nuevo recital en el circuito de Yedda durante el Gran Premio de Arabia Saudita este sábado. Menos abrumador que en Bahrein, ciertamente, pero no sin dar la misma impresión de tranquilidad. La Gaceta de los Sport Italia escribió Verstappen imbatible, domina a Pérez y Leclerc. Ferrari séptimo con Bergman. Max Verstappen nunca para. El holandés de Red Bull también domina el Gran Premio de Arabia y ya está en carrera del Mundial 2024. Nadie puede hacer nada en Yedda. La carrera la dominó por delante de su compañero Sergio Pérez con un excelente trabajo y del Ferrari e Charles Leclerc. Su coche fue al máximo, pero no le alcanzó para superar al RB20. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió La sensación británica de la Fórmula 1, Oliver Berman, de 18 años, vence a Lewis Hamilton en el primer Gran Premio Historia y Max Verstappen gana en Arabia Saudita. Max Verstappen obtuvo la victoria número 2 de la temporada, mientras que su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, finalizó segundo en medio de otro fin de semana en el que el ruido fuera de la pista alrededor de Red Bull ha sido gigantesco. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.